Hola gente, aquí estamos de nuevo con Castervania, Lord Shadows y con el tercer mapa, como veis, cien por cien, cien por cien, cien agas a mine, así que allá vamos a la cienaga, a llenarnos de mierda hasta las orejas, de barro, nada dicho. Lo mismo de siempre, en quien quieras leer la historia que él se le lea, pones pause y lees. Yo lo paso. Este mapita es un poquito más largo, ¿vale? La cienaga, pues vamos para allá. A pillar todo lo que pueda. Hay que hacer luego un reto de matar 50 goblins, ya lo aviso. Venga, ahí. Primera gemita de vida. Aquí un cuerpo con un pergamino, señor Cromal. Ahí lo tenemos, pergamino. Lo mismo. Relato de un caballero. Os lo paso un poco así, para que lo quiera leer, ¿vale? Maldición, sé que voy a morir aquí, pero al menos será luchando. No devorado por uno de esos demonios de la cienaga. Demonios. ¿De qué hablas, tío? Si esto es un charquito. Vamos. Que ya lo sé. Nos podemos agarrar al borde. Por supuesto. Podemos andar, bla, bla, bla. Nos podemos tirar. Aquí conocemos a los nuevos amiguitos. ¡Uy! Un campamento. ¿Qué me han tirado ahí, tío? Una granada, no pasa nada. Venga. Tranquilamente, la cogemos. La miramos. Sí. Toma. ¡Hola! Fiesta. Joder. Ya, ya. ¿Qué me haces con la cojo? ¡Toma! Ahora vas y lo cascas. Venga. Venid a mí. ¡Ey! ¿No te querías... ...tajar con la espalda? Cabrón. Venga, ey. A esto las dagas no les afecta tanto, por lo cual tirarles dagas es un poco estúpido. Venga. Venga. Toma. ¡Buu! Dos, dos. Latigazo. ¡Buuu! 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 ¡Ay! ¡Ouch! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¡La merienda! ¡Ya sabemos que es el monstruo del acernado! ¡Uu! ¡Cómo mola! A ver, comentar. Eh... Por los lados no puedes ir, ¿vale? Te envenenas y te mueres. Tienes que ir por el camino oscuro, digamos. Y por supuesto, una de dos. O evitar los circulitos estos, porque te metes cuando salen las ondas, te atrapa el bicho de la cena. Así que puedes esperar, aunque tampoco mucho, porque te puedes hundir en el barro este. Pero si te atrapa, tampoco pasa nada. Solo tienes que... Petar un botón en el momento exacto y... Y te suelta. ¡Uts! Algo nos vigila. Me siento... Observado. ¡Hija! ¿Veis? Tampoco pasa nada. Una fuente es que no sé cómo estoy de vida. No me he fijado, la verdad. Ah, que estoy al máximo. Vaya, por Dios. ¡Qué tragedia! Pues bueno, vamos a ir por los caminos de la derecha. Creo que era la mejor combinación. Cuando nos dan el gir entre dos caminos, a la derecha. Así que vamos por aquí. Toma asalto. Y que le den a la cena. Aquí, el truquito, ¿vale? Al bajar aquí, tenéis una cueva. ¿Vale? Y si o si, necesitas entrar para pillar... ...el caballero este. Para una gema. No me tiréis granadas. Cacho. Perra. Que pesaos. Ellos y sus granaditas. ¡Oh! ¡Cómoa! Joder. Toda boca. Mira. Perra. Pues ya hemos cogido la gema de vida. Tenemos a tope las lagas. Podemos irnos. Por aquí. Podríamos volver, ¿vale? Pero bueno. Podemos seguir el camino. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me tapa el bicho! ¡Vamos! ¡Saltito! ¡Dale caña! ¡Gabriel! ¡Bueno! ¡Otro campamento! ¡O más pesados! ¡Cómo no! ¡Que no me tiréis granaditas, eh! ¡No empecéis! ¡Vosotros serán putas granaditas! ¡Ya estamos! ¡Estaros quietos! ¡Coñe! ¡Pesados! Tengo las lagas a tope. Ya está. Vale. No salen más. Podemos continuar. ¡Sí! Saltamos aquí abajo. Vale. Aquí. Lo que pone ahí. Hay que pillarlos. ¡Ay! Se me va. Les quitamos una granada. Y la tiramos a... Bueno, la arrojamos. Y la arroja directamente al árbol. ¡Venga! ¡Venga! Un par de granadas y lo tumpamos. ¿Para qué queremos motos cierrando? ¡Ven aquí! ¡Pitch me! ¡Venga! ¡Vete! ¡Quita! Necesito que me deis una granadita, hombre. ¡Ven aquí! ¡Toma! Vale, está un cocinador. ¡Bum! ¡Ey! Ya me quería tirar una granada. Desgraciado. ¡Bum! ¡Venga! Ya podemos continuar. A ver. Aquí a la izquierda, ¿vale? Tenemos un cuerpeciño. Con otro pergamino. Relato de un caballo el gallito. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Pues eso. Para que lo quiera leer. Conoces un poco los relatos, la historia. Pues... Del lujo, ¿no? Que tan guapos también. ¡Aaah! ¡No! No quiero visto. Déjame. A ver. Aprovecho y hacer un salto hasta aquí. ¡Vamos! Ahí estamos. ¡Corre! ¡Corre, Gabriel! ¡Por tu vida! Te he dicho que correrás. A ver. Que eres lento, tío. ¡Hala! Otro que nos pilla. Nada. Si es más rápido hacer eso que esperan. Con el riesgo de que te pueden matar a ver si fallas. ¡Hala! Muy malo hay que ser para fallar. Y de nuevo, me siento vigilado. Aquí me quiere ver como me doy un baño en pelotitas. No hace nada. No hace nada. A ver. Más goblins. Venga. ¡Ey! Me ha dado. ¡Ey! ¡Cabrón! Una fuente no me iría mal. Continuemos. ¡Ey! No te mueras, venga. A ver. Aquí está esto. Vale. Sí. Vamos por el camino de enfrente. Porque hay una fuente. Y así me curo. Aunque también hay unos goblins cabrones. Así que cuidado. ¡Una emboscada! ¡Bum, bum, bum! ¡Toma! ¡Mita boca! ¡Toma! ¡Ah! Me van a matar. Me van a tomar la vida. Me van a correr la valla en un momentito. Putas granadas. ¡Tira! ¡Cabrones! Explote. ¡Ah, ya! El que la ha tirado fuera. ¡Uy! Pues ya tenemos la vida full. Podemos continuar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Corre, Gabriel! ¡Corre, pequeñín! Estás en forma. Te machacas a la gimnasia, eh. Cabrón. Venga. A ver. ¿Qué haces escalando por una arruina, tío? ¿Qué se te ha perdido ahí? ¡Eh! ¡Bueno! Mira la mano. ¡Qué coño! ¡Más bichos! ¡Oh! Perdona, hermano. Pero mi necesidad es mucho más grande que tuyo. ¡Hermano de la orden! ¡Wii! Nos mejora el látigo ahí. ¡Uu! ¡Mola! ¡Oh, yeah! ¡Cuidado, tío! De lujo. ¡Punta de agarré! Sí, ahora lo podemos usar como gancho. Está... Está bueno. ¿Veis? Ahora la cadena puede engancharse. A donde te dejes engancharlo. Muy bien. Vamos a ver. ¡Bum! ¡Aaah! ¡Bum! ¡Hala! ¡Sin bestia! ¡Hostia! ¡Ey, amigo! ¡Uy! Otro que nos quiere añadir al Facebook. ¡Vamos! Solo hay que evitar... Es bastante sencillo, la verdad. Solo hay que evitar que... Nos peguen con las... Ondas. ¡Uy! ¡Ey! Tranquilico, eh. ¡Escérate de zoom! Bueno, si nos haga una embestida. ¡Ey, tranquilito, tío! ¡Hostia! ¡Más zoom! ¡Ah! ¡Quita, bicho! Tranquilito, eh. ¡Ey! ¿Dónde vas con esas manos, tío? ¡Ay! ¡Bien! ¡Así! ¡Ay! ¡Cabrón! ¡Ven aquí! ¡Ya lo tenemos! ¡Casi! ¡Uy, tío! Tranquilito, eh. Que te pones chulo. Y no puede ser. ¡Venga! ¡No nos podemos agarrar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma, eh! ¡Empújalo más, por si acaso! ¡Venga! ¡Toma la boca! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Toma! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Chupa esa! ¡Come! ¡Come, Daga, cabrón! A ver que se va esto solo. ¡Wiii! R2 para abrir el arca de la hermandad. Una mejorita de Daga. Ahora puedes llevar más Dagas. Diez Dagas. Muy bien, por si acaso. Nunca viene mal, eh. Vale, ahora podemos salir por aquí. ¡Vámonos! A ver. Por aquí no hay nada, vale. Disculpad mi memoria de pezú pocas veces por si se me olvida alguna cosilla. Aquí tenemos una fuente. Creo que me ha pegado un golpe, así que sí. Rellenamos. Oh yeah. Voy a dar unos saltitos aquí a un poquito de... Parkour. Parkour se dice, ¿no? ¡Uh! ¡Qué vistas! ¡Más preciosas! Nos vamos de picnic. Un puente un poco... En mal estado, ¿no? Pero nada. Allá voy. ¡Yuu! Gabriel, por tu muerto... Salta como Dios manda, eh. No me hagas como en las prácticas, que te pegaba unos saltitos maricones. ¡Vale! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Venga ahí! ¡Sal de ahí ahora! Ya, ya. Tranquilo, eh. Tranquilo. No me asustes. ¡Jujuu! ¡Vamos! ¡Para arriba! ¡Joder! ¡Qué pro! ¡Venga ahí! Ahora bajamos aquí, que hay un sueldadito. ¡Joder! Tranquilo, eh. A ver, te va a saltar a la mierda por ahí. ¡Joder! ¡Qué emociones! ¡Ué! ¡Una gema de vida! ¡Vamos! ¡Muy bien! Volvemos a... Tirarnos. ¡Uija! ¡Venga ahí! ¡Tien, tien, 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 tien! Lo menos es que ahora tengo que repetir el mapa para hacerlo con... ...para conseguir... ...matar a 50 goblins y hacer el reto. ¡Venga ahí! ¡Ey! ¡Takirikon! ¿Dónde ibas? ¡Pues hala! Ya se acabó la sesión de trekking. ¡Basta por ahora! ¡Mapa completo! ¡Ah! Esta experiencia en 1210. ¡Me deja una gema! ¿Cómo puede ser posible eso? Pues a ver... Mejorar de armas... ...nuevo arte desbloqueado... ...puedes acelerar él desde el menú de extras... ¡Qué bonito! ¡Muy bien! Ver habilidades... ...que pillamos una habilidad nueva por ahí. A ver... ...el combo fuerte... ...está bien. Me mola. Caso no... ...pues para matarlos más rapidito. Vamos a comprarla. Habilidad adquirida. Y... ...nos toca repetir el mapa. De todos modos... ...no sé cuánto llevo de... ...lo he grabado. 17 minutitos. Este mapa es larguito. Pero es que me deja... ...me falta el reto. Y una gema, ¿vale? Con eso conseguiríamos el 100%. Vamos a darle caña. Esta vez sin ver vídeo... ...nada. Vamos a por el 100%... ...como Dios manda. Siempre. Esta vez me voy por los caminos... ...de la izquierda. Antes me he ido por los de la derecha. Y así pues pillamos la gema que nos falta. Que andará por algún caminito por ahí. Pues ya os digo que... ...en mi memoria... ...que sí, que sí. Que nos van a tirar granaditas. Vamos. Hay que matar a 50 cablos de estos... ...como veis en el contador. ¿Dónde se farmean? ¿Dónde el árbol? Cuando hemos tenido que tirar el árbol... ...ahí salen sin parar. Así que... ...hay que terminar de... ...hacerse unos 40... ...40 o así yo creo que será suficiente. Pues ahora solo haremos alguno más. ¡Ey, ey! Tranquilito, tío. No te emocionas. ¡Ey! ¡Joder! Justo esquivo y me... ...esquivo hacia él. ¿Sabes? Venga. Que sí. Se lo come la cinaga. ¡Uhú! Vamos. ¡No! ¡No! Vale. La libramos. Antes hemos ido todo derecha. Todo derecha. ¿Vale? Para piquear el grupo de la cueva. Pues ahora vamos a la izquierda. No problem. Joder. Estoy tonto. Nada. Lo dejamos. ¡Vamos a pasar! ¡Ven aquí, bicho! ¡Toma! ¿Qué más rápido que estás esperando? ¡Vamos! Nos falta un cuerpillo de soldado por ahí. Para una gema. A ver si lo encontramos por este lado. Que no recuerdo cuál me falta. ¡Ey! Ya estamos con las granaditas. ¡Uy! Ahí se ha ido un momento del sonido. No sé por qué. Se ha bugado. ¡Venga! Ahora no sé si por ahí o por aquí. Aquí está. ¡Ay! 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 ¡Que nos maremos! ¡No te metas por ahí, hombre! ¡Jodido! Puede ser algún pergamino. No sé si nos falta algún pergamino también. Sí. Nos falta un pergamino. Un pergamino y una gema. Así que vamos a por él. Hello. ¿Qué tal estás, colega? Vale, aquí está la última gema. ¡Oh, yeah! Aquí nos mejora la vida. Nos sube la barrita. De lujo. A ver. Izquierda o derecha. Izquierda. Derecha. O para atrás. Es que, ¿dónde está el último pergamino? No sé. Voy a ir por aquí, por la izquierda. A ver. Si lo encontramos por casuality. Nos falta un soldadito. ¡Soldadito! ¿Dónde estás? Eh. Esas manos. Que no van al pan. Vale. Aquí hay una fuente. Estoy a tope. No hay problema. A ver, a ver. Ok. Se ha quedado bien pillado. ¿Lo veis el soldadito ahí delante? Vale. Menos mal. Que he decidido venir por el lado izquierdo. Ay, ay, ay. No. No, manitas. No. Uf. Me he librado. Ahora sí que me las como. Las dos. Vamos. Venga. Ñam. ¡Hostia! ¿Por qué le he dado tan pronto? ¡Qué cagada! ¡Qué coño! Eso sí que ha sido fine. Estoy andando sobre el futuro. No pasa nada. Antes no sé por qué le he dado tan rápido. Se me ha ido el dedo. Bastillo rápido. ¡Vamos! 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 ¡Más rápido! Ahí estamos. Aquí está el cuerpiño que nos faltaba. Nos santificamos. Lo siento, hermano. Te quito tu preciado pergamino. Agua está empujando a las tribus goblins. ¡Lalala! Os lo leéis. Aquí tenemos una fuenteciña. Así recuperamos lo que nos acaba de quitar el bicho de Hacienaga este. Ahora, ya estamos a tope otra vez. Vale, por aquí no podemos ir. ¡Ey, ey, ey! Tranquilo. Ha pegado el salto. Y ahora ya podemos ir al árbol. Cepillarnos a 50 goblins. 50 nanos cabrones de esos. Y terminar el mapa. Que este mapita ya sí que son más largos. Los anteriores eran cortitos, ¿eh? 13 minutitos o así. Este ya salta a los 25 fácil. ¡Vamos! Ya estamos, ya estamos. Este es el campamento del árbol. ¡A farmear! ¡Venid a mí! ¡Vamos, nano! ¡Ey, ey! No, no empecemos, no empecemos con el nano. ¡No, no, no, no! ¡Quita, bicho! ¡Bum! ¡Toma! ¡Toma por culo! ¡Venga! ¡Bum! ¡Así va! ¡Ey! ¡Joder! ¡Venga, venga! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ese era el ataque que hemos comprado, ¿eh? ¡Ey, ey! ¡A raya, colegas! ¡Tú, quieto! ¡Te veo muy cómodo! ¡Venga, latigazos, eh! ¡Uuuh! ¡Joder, con las granaditas, tío! ¡No son pesados los bichos, esto! ¡Ven aquí! ¡Te va a meter la granada! ¡Por culo! ¡Uuuh! ¡Hala, hala! ¡Se emociona! ¡Hichos, tío! ¡Je! ¡Mira, eh! Lo cogemos y lo usamos de... kamikaze ¡Je, je, je! Le metemos la granada A ver, llevamos 33 y con estos ya casi 40 ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Quita! ¡Hichos! ¡Venga! ¡Ven aquí! ¡Atápalo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Boom! A ver, que estaba mirando a vuestro compañero morir, hombre A ver, ahora sí que necesito quitarle las granadas y tirarlas al árbol Así que, estaros quietos que salís muchos Luego nos podemos curar Así que no pasa nada A ver Ven aquí Jamigo Quitamos la granada ¡Adiós! ¿A qué os quedáis? ¡Uuh! Nos tiramos Ya casi tengo los 50 ¡Vamos! ¡Ay! ¡Mierda! Esperamos Tampoco hay que ser impaciente Y ahí podemos pasar A ver Si nos da tiempo Si nos da tiempo Si nos da No, nos da ¡Quita! ¡Coño! ¡Hala! ¡Otra! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Uuh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que me llega el agua A las pelotillas! ¡Ay! ¡Qué mal sienta eso, eh! Cuando te metes al agua Y te llega ya de nivel Al agua y becillo Se te encoja hasta el alma ¡Vamos! Casi media hora Ya lo he dicho en la primera parte Habrá mapas que son cortitos Otros que son más largos No pasa nada Espero Que nos moleste Hemos hecho vídeos hasta 45 minutos De algunos cooperativos por ahí Y nadie ha dicho nada Así que ¡Uuuh! A ver Vamos a por la fuente Para llenarnos la vida Como si acaso No voy a hacer que el troll cabrón Nos quiera joder ¡Quita, bicho! Sudamos de ellos Que sí, que sí Besaos Ah Joder, nos siguen, tío Vamos a por el pequeñín El troll verde Venga ahí Como trepa Comitimos escenas Para ahorrar tiempo Lo mismo aquí Que sí, que sí Ya lo sabemos, tío Vale Esto no hay que omitirlo Vamos A lo bestia Ahí tenemos a nuestro amigo Hey, hello How are you, tío Ay Joder Te ha cabreado Te debemos pasta Ay, joder Tranquilito, tío Que usanos De pelotita de béisbol Tranquilito, eh Controla Dale con el latido Dale con el latido No me ha dado tiempo Y de nuevo No te acerques tanto, coño Ay, que nos viste Eh Toro Tranquilito, eh Dale Dale, caña ahí Toma Venga, vamos Vamos Dale A la boca Traga Mierda Venga ahí Que puto agua Y ahora sí que nos podemos ir Vamos Rapidito Que spoil A ver Llenamos la vida Porque siempre es con la vida que aparecemos en el siguiente mapa Así que Otra más llena, mejor Ya de nuevo A hacer Parkour Sí, sí Muy bonitas las vistas Pero ya las hemos visto Venga Muy tira escena Vamos A darle caña Ay, que nos caemos Venga ahí Joder Tuviera que hacer eso Ya estaba muerto hace un rato Baja, coño Vamos ahí Pues ya lo tenemos Gente Mapa pasado Cien por cien Por su reto Sus pergaminos Sus gemitas Como Dios manda Vamos Ahí lo tenéis Vale Has terminado el reto Me parece bien Tío Tenemos Puntos de habilidad Ahí Cien por cien Cien por cien Cien por cien Misión cumplida Solo Treinta y dos minutos No pasa nada Por nada Gente Like Favoritos Si os ha servido de algo Si algún truquillo que os habíais quedado ahí atrancaos Y suscribiros ¿Eh? Y comentar Comentar cualquier cosa Nos vemos gente Divertiros Divertiros Meza Morte Meza